Con un aforo limitado, este domingo 28 de marzo se celebró de forma atípica en Catedral de Cuernavaca el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén y que da inicio oficialmente a la Semana Santa. Desde muy temprana hora, este 28 de marzo, se ha hecho presente la feligresía morelense en Catedral de Cuernavaca. Para conmemorar el Domingo de Ramos, que es la puerta de la Semana Santa, día en que se anticipa la victoria de Cristo sobre la muerte. Los ramos o palmas son el símbolo de la victoria, señal de triunfo. Jesucristo entra como un rey y es aclamado como tal por el pueblo. Este año, al estar todavía morelos en color naranja del semáforo epidemiológico, los fieles podrán entrar a Catedral, pero con un aforo del 25%. Luego de que hace un año, por la primera ola de la pandemia de COVID-19, las celebraciones litúrgicas de Semana Santa se llevaron a cabo a puerta cerrada, este 2021, los fieles no se hicieron esperar y desde muy temprana hora ingresaron al conjunto conventual de Catedral, portando en las manos ramos de palma, olivos u otros árboles. Este año, ante las medidas de seguridad sanitaria, la bendición de los ramos se llevará a cabo no con una procesión, sino que el padre, el sacerdote, el obispo caminará por los pasillos de Catedral para bendecir cada una de las palmas, mientras los fieles se mantienen sentados en las bancas respetando el distanciamiento social. El Domingo de Ramos, la celebración eucarística del Domingo de Ramos, se llevará a cabo a las 9, a la 1 y media, 5, 6.30 y 8 p.m. en Catedral de Cuernavaca. Se pide acatar cada una de las medidas de seguridad sanitaria. Este año, la tradicional procesión de los fieles portando los ramos fue Petit Comité, estuvo encabezada por el obispo Ramón Castro Castro e integrada por los mismos monaguillos. Fue así como la procesión se efectuó desde la capilla abierta, entrando a Catedral de Cuernavaca por su acceso lateral. En la iglesia, los laicos estaban esperando ya para iniciar la celebración eucarística. La bendición de las palmas se dividió en dos partes, una recibiendo la oración al término de las celebraciones eucarísticas, mientras que al finalizar la misa, en una de las salidas de Catedral de Cuernavaca, los sacerdotes estaban en espera de realizar la bendición de los ramos con agua bendita. Para el Sol de Cuernavaca, Susana Paredes